Con la finalidad de ayudar al crecimiento del básquetbol en Morelia, los niños triki arribaron este viernes a Morelia para un encuentro deportivo con jugadores infantiles de básquetbol. Este viernes, alrededor de las 18.30 horas, los niños triki llegaron a la Catedral de Morelia, donde decenas de personas eufóricas ya los esperaban para darles la bienvenida. Invitados por el Ayuntamiento de Morelia y el DIF Municipal, representados por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, los niños triki, reconocidos mundialmente por sus logros en básquetbol y por su peculiar forma de practicar este deporte, convivirán con niños de diferentes partes del Estado, el sábado en el Auditorio Municipal. Por medio del director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Gustavo Juárez Bedoya y la Gendarmería, los niños triki tuvieron un breve recorrido por la Catedral para posteriormente trasladarse al DIF, en donde se les preparó una cena. Además de los partidos de exhibición en el Auditorio de Morelia, los niños descalzos también jugarán y convivirán con los morelianos en la Plaza Valladolid, donde se colocará una duela para jugar básquetbol. De igual forma, el entrenador de los trikis, Sergio Zúñiga, brindará una charla de motivación en el Auditorio del DIF Municipal. Grupo de Oro, presentó.